la enfermedad de parkinson y cómo prevenirla los niveles más altos de pesticidas se encuentran en los alimentos que se encuentran los niveles más altos de la cadena trófica es decir los alimentos de origen animal las estimaciones son de que entre el 89% y el 99% de la ingesta de productos químicos en nuestro cuerpo proviene de nuestros alimentos y la mayor parte de esto proviene de alimentos de la cadena alimenticia carne aves huevos pescado y productos lácteos hemos visto en vídeos anteriores que algunas especies marinas son fuentes especialmente importantes de productos químicos que dañan el cerebro como los bifenilos policlorados o pcb y el metilmercurio las personas reciben las dosis más fuertes ya que están en el extremo superior de la cadena trófica aún peores son las consecuencias para los bebés quienes se nutren de madres sobrecargadas de contaminantes y es sumamente importante entender que esta acumulación es de por vida y por lo tanto lo que haces como niño te perseguirá como adulto en forma de defectos de nacimiento en tus hijos cáncer y daño cerebral afortunadamente comer una dieta limpia me refiero a limpia de verdad evita la exposición y ayuda a estos productos químicos a salir del cuerpo la producción de dopamina en el cerebro puede ser reducida por una mala alimentación pero puede ser mejorada cuando la dieta es alta en carbohidratos y baja en proteínas animales los carbohidratos aumenta la producción de dopamina en el cerebro al permitir un paso más fácil del precursor de la dopamina la tirosina a través de la barrera hematoencefálica en los fluidos que rodean al sistema nervioso las carnes aves huevos y productos lácteos son altos en aminoácidos neutros que bloquean la entrada del precursor de la dopamina la tirosina en el cerebro ahora hablemos más en detalle sobre un químico en específico como estaba comentado en este libro un mal lote de la llamada heroína sintética causó en días lo que parecía ser el estado avanzado de la enfermedad de parkinson gracias a un químico contaminante llamado mptp hombres y mujeres jóvenes quedaron atrapados dentro de sus cuerpos sufrieron de inmovilidad y rigidez casi completa y en algunos casos podían únicamente mover sus ojos el influyente artículo terminó con una nota de esperanza que quizá esto nos ayudaría a encontrar al culpable del parkinson quizá allá afuera hay una sustancia similar matando nuestras neuronas dado su similitud estructural con el mptp la tensión giró hacia una clase de químicos llamados alcaloides beta carbolinas como la armina y de hecho altos niveles de estas toxinas se encuentran en el fluido cerebral de pacientes con parkinson estas neurotoxinas beta carbolinas han estado implicadas en una cantidad de enfermedades humanas aparte de la enfermedad de parkinson como por ejemplo el temblor adicción y cáncer el temblor esencial afecta a uno de cada 25 adultos mayores a los 40 y hasta uno de cada cinco en sus 90 haciéndola una de las enfermedades neurológicas más comunes además del potencialmente debilitante temblor de mano pueden haber otras manifestaciones neuropsiquiátricas de la enfermedad incluyendo dificultad al caminar y varios niveles de discapacidad cognitiva podrían estar involucradas estas neurotoxinas beta carbolinas la armina está dentro de las más potentes neurotoxinas que producen temblores si expones a personas a este químico desarrollan temblor si lo quitas el temblor desaparece pero qué pasaría si estamos expuestos a él por mucho tiempo bueno este estudio encontró que aquellos con temblor esencial tienen niveles mucho mayores de esta toxina en su torrente sanguíneo comparado a aquellos sin temblor los niveles más altos fueron encontrados en aquellos que tenían ambos temblor esencial y cáncer sugiriendo que la armina podría estar involucrada en ambas enfermedades y entre más altos los niveles de armina peores son los temblores pero cómo se exponen las personas a estos químicos principalmente a través de la carne ya sea de vaca pollo cerdo o pescado entonces si esta potente neurotoxina que produce temblor está concentrada en alimentos musculares cocinados está asociado al consumo de carne con un mayor riesgo de temblor esencial los hombres que comieron más carne en este estudio se encontró que eran 21 veces más propensos a padecer de temblor esencial sólo para ponerlo en contexto si mira los estudios originales sobre fumar y cáncer de pulmón fumar está ligado únicamente a un máximo de 14 veces las probabilidades de padecerlo no 21 los niveles en la sangre de esta neurotoxina pueden dispararse a los 5 minutos de comer carne esta acelerada filtración es indicativa una significante absorción directamente a través de la boca hacia el torrente sanguíneo sin pasar por el estómago y más importante aún sin pasar por las enzimas desintoxicantes del hígado esto puede llevar a mayores niveles de exposición en órganos periféricos como el cerebro debido a su gran solubilidad con la grasa la armina se acumula en el tejido cerebral y usando un escaneo cerebral sofisticado mayores niveles de armina son asociados a una disfunción metabólica más grande en los cerebros de los pacientes con temblor esencial la armina también se encuentra en ciertas plantas calentadas como el tabaco una pechuga de pollo asado tiene cerca de 13 microgramos y los cigarrillos promedian cerca de uno así que la mitad de un paquete de cigarrillos nos expondría casi tanta de esta neurotoxina como una porción de pollo el salmón a la parrilla puede tener tanto como el pollo aunque el cerdo frito parece ser el peor y tampoco se debería comer renos o mariposas la armina se crea cuando el tabaco es quemado y también cuando los granos de café son tostados aunque el consumo de café no ha sido a un ligado mayor riesgo entonces resumamos las cuatro cosas que podemos hacer para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de parkinson son hacer ejercicios todos los días comer una dieta alta en carbohidratos no refinados sin animales evitar los pesticidas al comprar vegetales y frutas orgánicos y evitar ser golpeado en la cabeza lo que significa que debes usar tu cinturón de seguridad y casco de bicicleta espero que hayas disfrutado otro vídeo de planta de revolution punto com si fue así dale me gusta déjame un comentario no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuando subo un vídeo y recuerda lo aquí presentado no es una opinión es ciencia